Acuérdate de nosotros, Señor. Particularmente hoy, se lo decimos a través de San Cayetano, por las necesidades que hay en nuestro pueblo, en nuestra familia, en cada uno de nosotros. Acuérdate de nosotros, Señor. Esa gracia que nos concede a través de este santo patrono del pan y del trabajo. Acuérdate de nosotros, Señor, en nuestras miserias, en nuestras necesidades, necesidades básicas que tenemos todos y que son tan necesarias. Nadie viene a pedirle un lujo al Señor a través de San Cayetano. Viene a pedirle algo tan básico como es comer, como es trabajar, como es vestirse, tener trabajo y tener pan. Acuérdate de nosotros, repetíamos, Señor, repetíamos en el salmo. Acuérdate de nosotros. Lo decimos también en medio de las necesidades, decía, también en medio de las necesidades, no solo material, pedir trabajo, el pan, sino también en medio del desconsuelo y del dolor. Acuérdate de nosotros, Señor. La vida nos hace sufrir a nosotros muchas veces, ¿no? Las cosas que nos suceden en la vida, las pérdidas de los seres queridos, nos hacen sufrir. En medio de ese dolor, también nosotros le decimos al Señor, acuérdate de nosotros, Señor. Y a veces se lo decimos como una especie de reproche también, porque nos cuesta asumir el dolor, nos cuesta asumir las cosas que nos suceden, las cosas que nos pasan. Se lo decimos al Señor, pero Señor, acuérdate de nosotros. Se lo decimos en este día, donde, repito, le pedimos por mediación de este santo patrono del pan y del trabajo, todas nuestras necesidades básicas. Se lo pedimos también en este día, que hace cinco años Rubén fue terriblemente asesinado, ¿no? Ese acto que nos conmovió a la ciudad, que conmovió a todos nosotros, y que a veces nos revela también. Por eso también, junto con la familia de Rubén, en este día también nosotros pedimos, Señor, acuérdate de nosotros. ¿Para qué? Primero para que nos den consuelo. Ese consuelo que no es fácil conseguirlo, pero el dolor que causa una muerte inesperada y justa, una muerte terrible como fue la de Rubén. Acuérdate de nosotros, le pedimos, para que nos sale el alma, para que nos sale el corazón, para que nos sale la herida que produce ese dolor. El dolor produce una herida enorme, ¿no? Por eso, acuérdate de nosotros para sacar de nuestro corazón el odio, el deseo de la venganza, todo lo que nos impide seguir viviendo en paz, aunque muchas veces es un tanto difícil, ¿no? Difícil ante la ausencia de un ser querido y de un adolescente como el de Rubén. Nos ponemos en el lugar de los padres, de los hermanos, de los amigos, de la escuela. Acuérdate de nosotros, Señor.